¿Cuál es la empanada más rica? La empanada tiene su propia receta. Imaginate que se arma un revuelo bárbaro. ¡Tremendo! Hasta un mismísimo presidente de la nación tuvo problemas porque enarboló la empanada de su provincia como la mejor. ¿Un presidente? Estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento, Vivian. Que hoy, 12 de octubre, se cumplen 150 años desde que asumió su primera presidencia. ¿Y pero cómo fue que armó revuelo Sarmiento comiendo una empanada? 1869, Tucumán, reunión política. Y en la política iban a tratar, él ya era presidente, ya ha sido un año, iban a tratar el tema del ferrocarril. ¿Cómo llegabas? Desde Tucumán hasta Córdoba. Políticos de todo el norte, Tucumán, se sirven empanadas tucumanas. Muy ricas. Muy ricas, todos muy ricos, todos muy ricos. Sarmiento se pone a hacer su discurso y dice, muy rica la empanada, pero la mejor empanada es la sanjuanina. Uy, no, pará, que no podés decir eso. Silencio. Tenés que comer la empanada, disfrutar y no decir. Silencio, murmuraciones. Quejas por el fondo, que esto es típico de unitario, que esto no es un plan federal. Sarmiento, muy hábil, como todo político, para modificar su discurso sobre la marcha, como un cocinero que rectifica la sazón de su receta antes de emplatar. Dice, paremos la moto, mejor dicho, bajémonos del caballo. Soy muy consciente que los argentinos hemos perdido mucho tiempo peleándonos entre sí y derramando sangre por defender cada uno su empanada. Tal cual. Tal cual. Esto lo cuenta el nieto de Sarmiento, se llama Augusto Belín Sarmiento, en sus memorias, y dijo, disfrutemos todos, pues, la empanada nacional argentina, sea de la provincia que sea. Quedó muy bien, aplausos. Pero por supuesto. Y disfrutaron su empanada, hoy que se cumple 150 años desde que asumió Sarmiento como presidente de la Argentina, sucediendo a Bartolomé Mitre, que lo conocemos bien. Ahora, me gusta mucho porque cuando hablamos del mapa de la empanada en la República Argentina, es real, Facundo, vos hiciste una nota extensa, que tuvo mucha repercusión, en donde se ve claramente, bueno, de acuerdo a la zona, de qué empanadas estamos hablando y qué contiene. Porque uno dice, es una empanada, es una masa que tiene diferentes rellenos, pero atención que no es tan simple. Mirá, Vivian, el Larúa Astronomique, que es la Biblia de los cocineros, que tiene mil páginas y pesa como tres kilos y medio, dice que una empanada es una masa de pan, preferentemente de trigo, que admite cualquier clase de relleno. Totalmente. A partir de ahí empezamos a investigar y, ¿sabes qué? Bueno, no hay una empanada por provincia, hay que decirlo, las fronteras políticas no definen una receta, pero sí hay pica, muy como si fuera un Boca River, hay empanada salteña versus tucumana. ¿Cuál es más jugosa? Hay una que dice que tenés que comerla... Con las piernas abiertas. ¿Cuál es esa? En general es en todas las provincias que dicen el mismo relato, en Salta dicen eso, en Tucumán también. Algunas tienen papa, otras no tienen papa. Sí, claro, la salteña tiene papa, por ejemplo. Me encanta la empanada salteña. Pero no tiene aceituna. No tiene aceituna. No, yo quiero una que tenga todo. Bueno, la más federal de todas podemos decir que es la de los riojanos, riojano, que tiene papa, tiene pasa de uva y tiene aceituna, huevo. Todo justo. Vamos a repasar el papa. Pero hay que pedir la criolla, sí, por favor. Ah, criolla, ¿por qué? Porque si no te dan una fatay, que es exquisita también, es la empanada árabe, triangular, abierta, es distinta. Se cocina al relleno, se pone crudo en la masa y se cocina al horno. Y hay algunas que, por ejemplo, si vas al norte, es muy común que te den antes del plato principal la empanadita de queso de cabra, que es chiquitita. Mirá, Vivian, ahí no voy a admitir discusión, la empanada que no tiene carne, para mí no es una empanada. No, y yo que como muy poca carne, yo la como la de queso de cabra. No, es muy rica la de queso de cabra. Es muy rica, es muy rica. Ahí tenemos el mapa, a verlo, vamos a repasar. Mapa de la empanada, a ver. Bueno, vamos a empezar por la zona del litoral. ¿Sabés que cuando publicamos la nota, hablamos de las empanadas del litoral, de entre ríos, bueno, de lo que es corrientes, misiones? Es una empanada que tiene carne de pescado. ¿Carne de pescado? Es carne de pescado de río. Me llamaron de entre ríos y me decían, Facundo, por favor, contá nuestra receta de la empanada de pescado de río. Es un surviví, por ejemplo, cortado en dadito, fresco, macerado en limón. Se lo deja estar, después se lo mezcla con una cebollita rehogada, un ajo, una cebolla de verde, o sea, arma el relleno. Y a la masa. ¿Y esa es de dónde? De entre ríos. De entre ríos, me anoto yo. En marzo se hace la fiesta de la empanada en entre ríos, muy rica, te venden con tanate entre ríos, un vino tinto, tranquilo. ¿De qué es la masa, Vivian? ¿De qué es la masa? En general es siempre la misma, lleva harina de trigo, agua y una materia grasa. Puede ser grasa de vaca, puede ser aceite, puede ser una margarina, puede ser una manteca. Ajá. Así se hace. ¿Y para ponerla al horno? ¿Se pinta con huevo o no se pinta con huevo? En Mendoza la pintan con huevo, en otros, en Córdoba, la espolvorean azúcar para que quede medio agridulce. ¿Sabés qué? Hay una versión cordobesa que está un poco desactualizada, pero es muy rica, que es el pastel federal, que es el mismo relleno de carne con peras cocidas al vino tinto y un poquito de limón. No se consigue mucho el pastel federal. ¿Por qué ponen la empanada que no tiene carne y no es empanada? Mirá lo que pusieron en el grafo. Eso creo que hay consenso absoluto y federal en todo el país, que la empanada que no tiene carne no es empanada. Pero bueno, hay empanadas muy ricas de verdura, ¿no? Hay de verdura. Hay empanadas que tienen carne de vaca, otra de cerdo. Sí, en general acá estamos hablando de carne de res de vaca, o se usa el matambre cortado a cuchillo, o la nalga, o cualquier otro tipo de carne. Eso también varía, ¿no? Si la carne es picada o cortada a cuchillo. Sí, claramente. En principio siempre era picada a cuchillo, ahora se usa mucho la carne picada de carnicería. Todas tienen una base común que las hermana. Si se quiere la empanada de carne, estamos hablando de, todas tienen cebolla. Claro, sí. Todas tienen cebolla, la mayoría tiene verdeo y todas tienen ají. O ají molido, o pimentón, o ají morrón, todas tienen ají, que es la particularidad única de la empanada, que el ají es americano. Ah. Vos sabés, Vivian, que la empanada, las primeras referencias, están hace 2.000 años en Persia. Lo que hoy es Irak. Sí. Y Irán. Se hacían de cordero, con especias. En Persia, empanadas de cordero. Hace 2.000 años. Hace 2.000 años. Tenía una triple finalidad. La empanada es una receta tecnológica muy importante, porque no había refrigeración. Entonces vos cocinás la carne, la dejás con especias, y la cerrás en una masa, y ahí te dura muchísimo. Ah, claro. La conservás mejor, la podés transportar, y la comés muy rápido, y en cualquier lugar, y en cualquier momento. Por eso una empanada tiene 2.000 años y va a seguir estando. De ahí se fue con la invasión musulmana de Tarik, en el siglo VII, VIII, a la península ibérica, en España. Y estamos hablando que ya hace 500 años se publicaron las primeras recetas de empanada en España, en un libro, en 1525, de un tal Ruperto, que era un libro de guisantes. Y vos decís, ¿por qué hay una receta de empanada y un libro de guisos? Claro, bueno, y tiene algo que ver. Porque lo que sobraba del guiso lo metían en la masa, en el horno, y lo podían usar de nuevo. Eso está muy bien. Abrir el horno y decís, ¿qué me sobró? Con todo esto voy a hacer un rellenito. Vamos a otra polémica, Vivian, sobre todo. ¿Lleva papa o no lleva papa? A mí me gusta con papa, pero ¿hay que ponerlo o no? Yo hablando con algunos cocineros que dicen... Hay como una empanada correcta que cumple con... Una empanada políticamente correcta. ¿Ahí existe? Para mí es la riojana que tiene todo. Pero hay gente que no le gusta la pasa de uva, por ejemplo. A mí no me gusta la pasa de uva, yo se la saco. La empanada sanjuanina que enarbolaba Sarmiento, es una empanada muy rica. La receta original llevaba tomate pelado y la masa se le ponía vino blanco. Y pasas rubias. Vos fijate que hay unos ingredientes que se enarbolan en las provincias que tienen que ver con su producción, con el producto que querían. Por ejemplo, tenemos las pasas rubias en La Rioja y en San Juan por el vino, el torronté riojano. Tenemos la papa, bueno, la papa es americana y en general, pero la salteña en arbola que le pone papa. Vamos a repasar, si te parece, ¿cuáles son los condimentos, los ingredientes esenciales? Tenemos que elegir dos, no podemos acá, si no estaríamos tres horas. La empanada tucumana es una empanada muy rica. Lleva comino, el comino es algo que viene de Europa, no es una especie, digamos, autóctona latinoamericana, viene con su receta europea. Vos sabés que, bueno, allá en España existe la empanada gallega también. Bueno, vamos a la tucumana, lleva cebolla, lleva ajo, eso se hace, digamos, un cerreoga salteado con morrón, se le pone la carne, se arma y, fundamental, Vivian, fundamental, me dijeron que en Tucumán no es frita, es al horno, y mejor al horno de barro. Ah, mirá vos, ah, sí, siempre al horno de barro. ¿Y la salteña qué lleva, a ver? La salteña lleva papa. Hablando con los cocineros, me dicen que la papa, el guiso que se elabora previamente antes de armar la empanada, la papa le da una mejor consistencia y suaviza mucho el relleno. Bueno, una diferencia entre la salteña y la tucumana es que la tucumana suelen comerla con un chorrito de limón trascada mordisco. Ay, nunca probé eso. Es muy rico y suaviza mucho. La salteña es una empanada muy pequeña, en dos bocados se come. Vos sabés que el general San Martín decía que los argentinos no somos empanados de un solo bocado, no somos empanados de un bocado. Él decía que había que comerla... Una empanada grandecita. ...más bien grande, como la mendocina. Mirá vos, ¿y qué más lleva la salteña? Bueno, cebolla, que yo en todas, todas llevan cebollas, todas llevan verdeo, todas llevan ají molido, pero su particularidad es la papa y el huevo duro. No lleva aceitunas. Y si te pones a pensar, tiene relación con el terruño, porque en Salta, digamos, no es una provincia característica por sus olivares, si bien tiene, pero no como La Rioja y no como San Juan. Exacto. Y como Mendoza. Y siempre acompañado, y encima en estas provincias, en Salta, en Mendoza, de un rico vinito. Un rico vino, los... ¿Con qué? ¿Tinto vas con una empanadita? Mirá, los salteños y los riojanos te van a decir con un torrontés, pero ¿qué torrontés? ¿Salteño o riojano? Y el riojano te va a decir, el torrontés es riojano, no es salteño. Y ahí empiezan nuevamente las controversias y las luchas intestinas por ver con qué se acompaña cada empanada. Pero es mejor con tinto, ¿no? Sí, pero a mí me parece que sí. Con un Malbec, una panadita de carne, no estaría mal. Facundo, un placer, gracias por tenerte, me encantó. Voy a ver si implemento algo. Dale. ¿Puede ser el relleno con lo que me haya quedado en casa? Se puede hacer. Total, vos decís que es relleno en una masa y que se conserva. Así lo dice el diccionario, la Biblia de los cocineros en la Rúa Gastronómica. Perfecto, gracias Facundo. Hacemos una pausa, ya estamos de regreso con más noticias. Quédese. Gracias. Muy bueno, muy bueno.